Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí en el foro de Avextremo. Estoy con una excelente cantante de ópera, actriz, modelo y además paisa. ¿Saben qué es paisa? No paisano de aquí de México, ¿eh? Paisa de Medellín, de Colombia. Y bueno, quiero que escuchen, por favor, qué bonito hablan. Ana, por favor, Anita, ven para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Ana Isabel Ríos. Oye, Ana, por favor, yo una vez estuve en Medellín, en tu tierra, y luego me decía una amiga, la hermana de mi amigo me decía, ¿qué le provoca? Pero para mí provocar es algo como insinuación de algo, ¿no, verdad? Bueno, sí, sí. Bueno, pues obviamente se trata con mucho cariño y es como muy coquete. ¿Cómo dices tú? ¿Le provoca un tintico? ¿Le provoca un... ¿Qué le provoca? ¿Le provoca un tintico? ¿Aquí le provoca un cabecito? ¿Un buñuelito? ¿Qué le provoca a mi amor? Uy, qué bonito hablan, qué sexy. Hablan mis amigos colombianos, los queremos mucho. Aquí en la producción tenemos muchos colombianos. Aquí en la producción. Y nos gusta muchísimo compartir y departir con nuestros amigos colombianos. Un saludo a Medellín, Colombia, a mi amigo Fernandito, a toda su familia, y por supuesto a todos mis paisas de allá del pueblito. Paisa, qué rico se come. Este, eso sí. La comida es espectacular. Se los recomiendo, ¿verdad? Mi ciudad es divina. Oye, ¿qué estás haciendo aquí en México? Yo ya tengo tres meses cumplido aquí. Ya vine a cantar y también estoy haciendo ya muchos castings para novelas. Ya tengo conversación con novelas con ustedes. Oye, ¿y me quieres cantar algo o no? Ay, es bueno. Una estrofita, una estrofita, algo pequeñito para irlos. Estoy preparada. ¿Por qué me haces eso? Querida, me acabas de hacer el día. Me acabas de hacer el día. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Adiós, amigos.